Bienvenido a la sección del Banco Popular que te mantiene siempre informado. A continuación te contamos las noticias más importantes de la semana en el mundo financiero. Standard & Poor's redujo la calificación de Colombia desde BBB- a W+. Debido al deterioro de los fundamentales del país y el retiro de la reforma tributaria, la calificadora de riesgo decidió reducir la calificación de nuestro país. Esto implica que ahora Colombia por una calificadora ha perdido el grado de inversión. Sin embargo, para perderlo del todo se necesita que al menos una calificadora más tome la misma decisión de Standard & Poor's. Luego de casi un mes de marchas y dos reuniones entre el Comité del Paro y el Gobierno Nacional, el descontento social en Colombia aún permanece. Para esta semana que arranca, el Comité del Paro ha convocado a dos marchas el 26 y el 28 de mayo, luego de pocos frutos en las mesas de diálogo pasadas con el Gobierno Nacional. Una semana complicada para los activos colombianos luego de conocer la decisión de Standard & Poor's, la cual llevó a que la tasa de cambio cerrara por encima de los 3.700 pesos y la curva de los test se desvalorizara en promedio 15 puntos básicos frente a la semana anterior. Para esta semana, con nuevas marchas convocadas y posibles efectos de la reducción de la calificación, esperaríamos que la volatilidad se mantuviese, debido a la incertidumbre local que aún persiste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!